Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el curso del día de hoy de CPIP. Me presento, mi nombre es Angélica Chiquillo, soy ingeniera de petróleos de la Universidad de Élite y los estaré acompañando durante esta tarde. Agradecemos a las personas que se están uniendo, cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo a través del chat y yo me encargaré de leerlas o si gustan pueden irlas haciendo a través del micrófono, activando sus micrófonos y también estas serán respondidas al ingeniero. Por favor recuerden mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas, esta charla está siendo grabada para posteriormente hacer su vida al repositorio del CPIP y pues más adelante van a poderla visualizar de nuevo. El curso del día de hoy es la tercera parte del curso de limpieza de pousos a cargo del ingeniero Jorge Antonio Castillejo Arredondo. Él es un ingeniero de petróleo segresado de la Universidad Politécnico Santiago Mariño, ha sido coordinador de área de Cherokee Well Services en Venezuela, también fue ingeniero de fluidos senior en Eme y Suaco, supervisor de fluidos de perforación de Boja y Drilling Services y actualmente es ingeniero de fluidos de perforación en QMAX Solutions en Colombia. Sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes, pues mi nombre es Jorge Castillejo. Por aquí pues vamos a compartir un rato conversando un poco de un tema de fluidos de perforación. Yo actualmente trabajo acá en Colombia en la empresa QMAX Solutions en Colombia. Me desempeño como ingeniero de fluidos. Pues he estado trabajando en el medio, en el mercado, en la parte de fluidos de perforación desde el año 2001 hasta ahora. Es una carrera bastante interesante. Tiende hasta a gustar, aunque muchos digan lo contrario al principio, pero sí es una carrera muy interesante. Y el tema que vamos a estar abarcando hoy en lo largo de lo que es el conversatorio, más que cursos como un conversatorio, espero que sean participativos, es de limpieza de pozos, ¿sí? Bien, entonces voy a compartir una presentación acá. Y una vez que vayamos hablando y abordando el tema, lo ideal es que vayan de una vez haciendo las preguntas, bien sea escribiéndolas por el chat para que Angélica nos colabore y me las diga, o pueden interrumpir y hacerme la pregunta por vos. Eso no tiene problema. La idea es que lo hagamos como más conversatorio, más feedback, y seamos, ustedes tendrán cosas que decir, yo cosas que aportar, ustedes cosas que me van a enseñar y yo de pronto unas cositas quiero otra que les pueda dar, ¿sí? Como interesante. Vamos a compartir acá. Angélica, ¿me confirma si se ve la presentación? Sí, ingeniero, ahí ya vemos tu presentación. Ah, ok. Bueno, el tema de hoy, como lo había comentado, es limpieza de pozos. También vamos a hablar un poquito de lo que son las decantaciones de los sólidos y también los limitantes que hay en los pozos horizontales, ¿sí? Bueno, me van a estar disculpando porque actualmente estoy en campo, estoy en pozo, y, pues, de vez en cuando me van a hacer una pregunta que otra. Me ofrecerá, me ofreceré. Y, pero, ya ahorita hay un ingeniero que está a cargo ahí en los tanques, en los taladros, y, pues, me va a cubrir, ¿sí? Bueno, vamos a estar hablando de lo que es la limpieza de pozos, la decantación de los sólidos, y unos tips que hay en lo que es una limpieza de pozos, en lo que son pozos que son horizontales, pozos que tienen ciertos grados de inclinación, donde la dificultad de limpieza cada vez es mayor, y siempre hay uno que otro tip que podamos conversar para mejorar este fenómeno, ¿sí? Para hablar de la limpieza de pozos, pues, hablemos de lo que es la limpieza no es más que la eficiencia de la limpieza de un pozo, es la habilidad del fluido de perforación para transportar los recortes de perforación a la superficie. Y suspenderlo cuando el fluido esté en una condición estática. Como podemos ver acá, ¿no? Básicamente una limpieza del pozo es, se trata del acarreo de los cortes que se originan a raíz del avance de la perforación. Tenemos, tengamos en cuenta que cada vez que estamos perforando y avanzando en lo que es la perforación de un pozo, siempre van a estar originándose cortes, formaciones que estamos cortando y que por ende tienen que ser transportados. Este mecanismo de transporte se hace a raíz del fluido de perforación. ¿Qué es el fluido de perforación? O como se conoce en el campo, el lodo. Es cualquier sustancia o mezcla con características físicas, químicas, que se diseñan para un propósito, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos? En este caso que vamos a hablar de la limpieza, tenemos el propósito de acarreo. Para esto, para conseguir un buen resultado de acarreo, necesitamos tener ciertas propiedades. Y estas propiedades las conseguimos una vez que formulamos y diseñamos el fluido con ciertos productos, que cada producto tiene una función específica. Tenemos viscosificantes, controladores de filtrados, alcalinizantes, tenemos inhibidores, es base a química o inhibidores mecánicos, ¿sí? Básicamente, de manera general, eso es lo que es un fluido de perforación. Entre las funciones que tenemos para el fluido de perforación, Gracias. Hola, hola, perdón. Entre las funciones que tenemos para el fluido de perforación, tenemos como una de las principales y más importantes, es remover los cortes del pozo. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? O sea, para la limpieza, es una de las funciones principales de lo que debe poseer un fluido de perforación. Controlar las presiones de formación, generando una presión hidroestática que me ayude a contener la presión que ejerce la formación una vez que vamos avanzando con lo que es la perforación y el hacer construir el hueco, ¿sí? Tenemos suspender y liberar los recortes. Cuando hablamos de suspender, es que el fluido tenga una propiedad que nos permita a nosotros, una vez que estamos en condición estática y el hueco obviamente está cubierto por el fluido, este no nos permita o nos contrarreste el acelere del decantamiento de esos sólidos que hemos estado cortando. Tenemos que sellar las formaciones permeables, indiscutiblemente el fluido de perforación en zonas donde la permeabilidad son bastante amplias y formaciones no consolidadas donde las proyecciones son grandes. Nosotros buscamos que este fluido posea unas partículas para que haga un sello y de esta manera podamos minimizar los efectos de invasión del líquido hacia la formación y hacia el yacimiento y de esta manera pues evitaríamos lo que es la... evitaríamos daño al yacimiento, o sea, nos ahorraría muchísimos problemas. mantener la estabilidad del agujero una vez que nosotros vamos perforando el hueco va a estar cubierto por un lodo, por el fluido, por el lodo y este lodo a su vez, así como contiene las presiones generadas por la formación también nos va a generar ese aporte que es mantener el hueco estabilizado ¿estabilizado de qué? de que se nos venga en capas, de que se nos derrumbe de que tengamos aportes de material de formaciones bajo ciertos fenómenos que más adelante vamos a ir hablando como temperatura, presión y tipos de formación que son las que hacen que esto pase, ¿sí? Otra de las propiedades es lo que es para la parte hidráulica y desempeño de las brocas tiene lo que es el enfriamiento y el lubricamiento de lo que es la broca y todo el ensamblaje de perforación ¿sí? Sabemos que las brocas están sometidas a ciertas revoluciones y esto con la fricción de lo que es la pared de la formación sufren un calentamiento y este fluido lleva a una transferencia que va enfriando esa broca de manera que podamos seguir trabajando transmite la energía hidráulica a todo lo que es la herramienta de perforación y a la misma barrena, ¿sí? Recordemos que todos los VHs no son iguales y muchos VHs están diseñados para cierta función a lo largo de la perforación podemos tener herramientas direccionales y esto a su vez trabajan con un mecanismo que se activan o dan las lecturas y nos transmiten las respuestas que ellos quieren ver a raíz de las presiones originadas por el galonaje que se van ejerciendo con el fluido en lo que es la trayectoria del mecanismo de circulación Pues esto más que todo en lo que es la perforación las otras son que se controla la corrosión facilita lo que son los trabajos de cementación muy importante el fluido en un hueco una vez que estamos revistiendo ¿Por qué? Porque cuando se va a cementar nosotros con el fluido podemos ejercer pudiésemos contribuir a que la cementación no sea buena si el fluido no posee mucha cantidad de sólido si este está contaminado Recordemos que el cemento es uno de los el calcio es uno de los primeros contaminantes del fluido y todos los cementos pues son contaminantes para esto Estoy hablando de un lobo base de agua que es el más común En otras partes se trabaja un lobo base de aceite sintético donde pues no tendríamos este tipo de problemas pero vendrían otros O sea nosotros tenemos ciertas soluciones pero también tenemos varias desventajas con el fluido si se descuida o no se tiene diseñado un buen fluido para un determinado pozo que se esté perforando Entonces ¿Qué es lo que vamos a tratar de hablar? Entre las funciones del fluido todas las que están relacionadas con lo que es la buena limpieza del lodo Entonces vamos a hablar de lo que son la remoción de los cortes o ripios Entonces tenemos mientras los cortes de perforación son generados por la barrera o broca estos deben ser removidos del pozo Obviamente porque si no lo removemos no podemos seguir avanzando porque la cantidad de sólido no te va a permitir que la broca cumpla su función y el BH siga permitiendo que este avance porque estaríamos llenos de sólido y él no nos permitiría nunca o sea en ninguna de las nos permitiría avanzar Por eso es que decimos que entre sus principales funciones tenemos esta que tenemos que remover estos cortes hacia la superficie Para hacer esto se hace un se hace circular el fluido de perforación hacia abajo de la sarda hacia abajo de la sarda y a través de la barrena arrastrando los recortes por el espacio anular Recordemos lo que un espacio anular es el espacio que existe en el hueco entre lo que es la pared el espacio que hay entre las paredes del hueco y el diámetro externo de la tubería o sea serían los laterales de lo que nos va a quedar Por esos espacios va a ir fluyendo el lodo y este a su vez va acarreando todo lo que son los sólidos que vamos ¿Sí? Vamos cortando o se nos van generando a raíz de todo lo que es la perforación ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta en cuanto para una buena remoción de cortes o ripios? Recordemos que el corte posee una forma y un tamaño que están bien determinados La forma y la densidad Recordemos que cada cada formación cada corte cada cada tipo de litología posee una densidad distinta por la composición mineralógica que en ello está representado Entonces ya nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la densidad de esa formación esa gravedad específica de esa formación para tener un buen diseño de lo que es el acarreo y a la hora de correr los programas de hidráulica que nos sirvan de referencia y decirle oye voy a perforar este pozo voy a ir perforando y los cortes tienen un tamaño de una forma de y una densidad de esto nos va a ayudar mucho a ser más como más más efectivo a la hora de elegir un modelo reológico y tener claramente identificado el fenómeno de limpieza si se da bien o no la velocidad de penetración este es otro factor importantísimo porque debemos tener en cuenta que una vez que vamos perforando tenemos ratas de penetración que son muy elevadas para que este transporte de corte sea llevado eficientemente entonces no hacemos nada con perforar a unas ratas demasiado altas si el fluido y las condiciones de hidráulica con las que estamos trabajando no nos van a ser capaces de llevar el recorte hacia la superficie y limpiarme ese limpiar el hueco ¿no? es un factor que sí o sí siempre tendríamos que tener en consideración ¿para qué? para alertar al ingeniero de pozo y decirle oye mira si vamos perforando muy rápido eso está bien pero ¿qué pasa? que las propiedades que yo tengo ahorita en el fluido no me están y las propiedades más la hidráulica con la que estoy trabajando no me están dando una efectividad ¿sí? por eso es que es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta la rotación de la sarta de penetración todos sabemos y estamos pues conscientes de que la broca va girando y eso se llama rotación este fenómeno de rotación de la sarta es controlado y es bien planificado de acuerdo a lo que se va a hacer ¿qué es lo que pasa? que si vamos perforando a unas ROP o ratas de penetración bastante altas tenemos un pozo que las condiciones tienen unos ángulos que nos están dando pozos horizontales pozos tipo S pozos tipo J que nos dan restricción según la geometría de él nosotros deberíamos siempre buscar que las ratas las sartas siempre estuviesen en rotaciones en las más altas permitidas ¿sí? porque siempre hay delimitantes y hay ciertos factores que no permiten que excedamos más aun cuando los modelos reológicos y las hidráulicas que estemos corriendo en ese momento nos digan cuál debería ser la más eficiente ¿no? la viscosidad y la densidad estas son propiedades que son del fluido netamente del fluido son las propiedades realmente con las que vamos a estar trabajando el diseño de limpieza básicamente de limpieza porque la viscosidad en función de movilidad y la movilidad a su vez ¿qué es lo que me genera? me genera como una un fenómeno que hace que el corte sea envuelto por el fluido y de una vez llevado hacia superficie y la densidad ¿qué es lo que pasa? que los fluidos una vez que tenemos densidad tenemos sólidos deseables y este a su vez me genera un factor de flotabilidad del corte que no permite que este decaiga rápido sino que en toda la trayectoria de circulación estas partículas que se están cortando estos cortes que se están evidenciando no decanten rápidamente son dos de las propiedades del fluido donde tendríamos que estar haciendo un chequeo constante son propiedades que varían muy rápido en función de contaminaciones por sólido contaminaciones por lo que son sales que pudiésemos obtener de la misma formación de las aguas que vamos pasando todo esto modifica lo que son los valores de densidades y viscosidades que es lo que pasa que nosotros no podemos excedernos de una densidad que esté propuesta de acuerdo a lo que es el desarrollo del pozo porque se conocen ciertas presiones de fractura y presiones donde no nos podemos exceder y como bien es sabido la densidad va proporcionalmente a lo que es el manejo de presiones y la viscosidad también porque me generaría lo que es una no me generaría como un un sobreesfuerzo a la hora de prender la bomba porque la movilidad me va me va a poner como como más va a necesitar más fuerza a la hora de ejercer ese movimiento del fluido y la otra de los de los factores que tenemos que tener en cuenta es lo que es la velocidad anular la velocidad anular como hablamos ahorita lo del espacio anular que es el espacio que nos queda por los laterales de la tubería y el hueco ¿sí? nosotros tenemos que tener también en conciencia la velocidad anular deseable para que este fenómeno de limpieza y acarreo se lleve a cabo todos estos valores son calculables ahorita en el mercado hay muchísimos programas que nos están ayudando cada vez más a tener un buen diseño del fluido a saber cuándo no tenemos una buena limpieza antes pues era un poquito más difícil porque lo mirábamos más que todo como por cantidad de cortes era algo bastante como como lo que nos estaba dando o sea mirábamos si voy perforando mil pies con una broca ese es un ejemplo de 12.5 pulgadas eso me debería generar 300 barriles es un ejemplo de corte entonces uno más o menos miraba atarnos y tenemos más o menos esto estamos limpiando bien o mal ahora a raíz de lo que vamos perfeccionando y las técnicas de perforación van incrementándose pues han salido al mercado nuevas nuevos prototipos de programas que nos van diciendo cuál es el comportamiento simulado de ese pozo en función con las propiedades del fluido que tengamos las condiciones de hidráulica y circulación que tengamos el diseño geomecánico del pozo y todo esto ahorita cada vez es como más estamos viendo el progreso de la limpieza más en momento más rápido no dependemos de un tiempo de un fondo arriba como decir para mirar un ciclo completo del pozo para mirar si está el hueco limpio o no hasta ahora ahí no tenemos ningún tipo de pregunta sí tenemos una pregunta en el chat de Emilio Anzola buenas tardes qué pena una consulta cuál sería la velocidad anular recomendable sí esa es una pregunta muy 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 chévere uno corre ahorita les voy a mostrar ciertos ejemplos de hidráulica que tenemos acá de pozos que hemos hecho por acá por esta zona pero sí las velocidades son las velocidades anulares son buenas a partir de 150 hasta 200 sí ese es el número que siempre pero hay hidráulica que tú le miras una velocidad anular de 100 y es buena pero nosotros siempre en campo buscamos que nos vaya dando entre 150 180 200 ahí decimos que nuestra velocidad anular es bastante aceptable bastante buena listo vale gracias ingeniero ok gracias ya vamos por acá en todo lo que es la construcción de un pozo tenemos que estar monitoreando el comportamiento de estos cortes del gaming el corte los ripios porque ellos nos van a ir diciendo cómo va el hueco o cómo va la estabilidad de ese hueco y en función de eso nosotros vamos a ir incrementando los factores de hidráulica ciertas propiedades del fluido que si nos vamos mirando el comportamiento que vamos viendo a raíz que vamos avanzando la perforación podemos más bien empeorar la situación por eso uno de los parámetros que permite el monitoreo de la estabilidad mercánica de las paredes del hueco una vez que se van perforando son los derrumbes ¿sí? a estos derrumbes acá pues nosotros le damos el nombrado el llamado accavings ¿sí? los cortes de perforación entonces son todos esos fragmentos de rocas que observamos en superficie que son cortados por la broca todos estos cortes son pasados por por un equipo de control de sólido o shaker donde este posee cierta cantidad de mallas y este nos permite ver el corte que va saliendo igual que su morfología y características de lo que habíamos hablado hace rato así como tamaño morfología densidad y este a la vez nos va diciendo si el pozo va estable o no va estable si necesitamos algo específico para limpiar porque no estamos dando con el objetivo si las propiedades del fluido no son las adecuadas según el comportamiento que estoy viendo porque según este tipo de características pudiésemos decir cuando un pozo está desestabilizado o no y en qué momento nosotros estamos acarreando el corte con una característica adecuada porque los cortes se clasifican según su forma ahí abajo ahorita toca la otra donde hablamos de eso tanto los cortes como los derrumbes son transportados siempre a superficie por el fluido por el fluido que va a estar como canal como transmisor y en este caso sería el fluido que se llama el lodo fluido de perforación o lodo los tipos más comunes de caving observados durante una perforación son los tabulares los blocosos los angulares los astillados los retrabajados los anillos de arcilla entonces ¿qué tenemos que tener nosotros como ingenieros de fluido? tenemos que contar con una buena apreciación del corte y saber nosotros qué está pasando aun cuando en un pozo petrolero cuando lo estamos construyendo hay personal de geología muy preparada para esto aun cuando tenemos gente que nos va avisando que se maneja muy bien con este tema nosotros tenemos que estar bastante calificados porque nosotros somos los primeros que estamos dando vueltas por esos tanques por esos shakers entonces uno de los consejos para esta carrera es que siempre tenemos que estar mirando qué es lo que está saliendo en el shaker y de una vez uno evaluarlo y clasificarlo entonces tú dices bueno la forma que tengo es retrabajada no pues entonces está quedando en el hueco y qué es lo que está haciendo el corte se está retrabajando y cuando sale a superficie llegas como en forma de bolitas y toda esta cuestión cuando nos preocupamos cuando vienen los astillados ¿por qué? porque el corte tiene cierta característica que le da al corte donde nosotros miramos que el corte tiene una forma el ripio tiene una forma en el corte que da solamente una broca ¿qué es lo que pasa cuando es astillado? que estamos pidiéndonos por sobrepresiones por derrumbes por la estamos tumbando tenemos el hueco muy cerrado y una vez que el el VHA está dando está trabajando en esa área nosotros lo que estamos haciendo es derribando y esto nos da esta forma de astillado ¿sí? muy importante esto de la parte de los cortes una de las partes como a la que hay que prestarle más atención a la hora de saber si o no tenemos un fluido que nos ayude a limpiar eso que está saliendo controlar eso que está saliendo y sobre todo tener un control de cómo podemos resolver ese problema de astillamiento si es por falta de densidad si es que tengo el fluido demasiado disperso y tengo un flujo muy turbulento en esa área y lo estamos lavando socavando haciendo que se tumbe todos estos factores a la larga nos traen problemas porque es fácil perforar pero sacar una tubería cuesta muchísimo o sea es bastante complicado para evitarnos este complique tenemos que desde el principio tener el mejor diseño de fluido identificar los cortes que están saliendo identificar cuál es el problema que tenemos para ejercer una buena limpieza porque de ahí depende de la limpieza del fluido depende del hueco depende que podamos revestir y llevar a producción un pozo de estos ¿sí? la velocidad de los cortes es el gradiente de velocidad medido a través del diámetro de un tubo o a través del anular ¿sí? no es lo mismo la velocidad del corte que la velocidad anular en este caso es el corte el que estamos midiéndolo por transferencia por el espacio anular una mayor velocidad de corte encontrará generalmente una mayor velocidad de corte encontrará generalmente una mayor fuerza de resistencia ¿sí? ¿por qué? porque como les estaba comentando estos son cortes son sólidos y los sólidos nos impiden y nos ofrecen resistencia a fluir porque cada vez se van sobrecargando y este a su vez no va permitiendo el paso por el anular nos forma cierta resistencia eso lo vamos viendo por lo que son las presiones presiones en superficie de bomba se nos va incrementando los DCD o sea son muchos factores que nos van diciendo en qué momento ese corte se está quedando y la velocidad no es la adecuada para ser transportado en el tiempo adecuado porque no es que lo saquemos o no a superficie es en el momento y cómo se tiene que sacar según el desempeño y la perforación que tengamos por eso es que la rata de penetración es uno de los factores muy importantes también en esta en este tema de lo que son las limpiezas de pozos ¿sí? tengo un permisito para tener una buena limpieza en un pozo y para poder nosotros remover los cortes muchas veces no es nada más que el fluido tenga propiedades que me lo hagan mantener en suspensión ni nada de esto también contamos con lo que son factores como las velocidades de rotación porque es que lo que hacemos con la la rotación de la de la broca de la sarta lo que hacemos es que estos remuevan ese corte que va quedando y esto y esto a su vez sea alcanzado por el fluido atrapado y de una vez acarreado por eso que la rotación de la sarta es muy importante la rotación puede variar según y cómo esté diseñando el pozo según y cómo esté una formación y lo que es la las limitantes de lo que son las conexiones de las tuberías según el fabricante también la rotación de la sarta de perforación es uno de los mejores métodos para remover los lechos de corte en el pozo en ángulos elevados y horizontales cada vez que tenemos cada vez que tenemos un pozo que tenga desviaciones grados mayores a 45 de 45 a 70 cada vez se hace más difícil esta remoción de corte entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿o qué es lo que buscamos? buscamos que la rotación en todo momento nos esté liberando ese corte y nosotros tratar con el fluido y las hidráulicas que estemos trabajando de ir sacándola es muy importante acá ir corriendo siempre los desempeños reológicos porque esos son los que nos van a permitir saber si estamos en capacidad de remover y transportar el corte ¿no tienen preguntas hasta allí? recuerda que también pueden encender sus micrófonos y hacer las preguntas directamente al ingeniero sí claro es lo ideal es de una vez vamos tocando un tema y de una lo vamos como discutiendo entre todos y así nos vamos como como despejando inquietudes y vamos mirando cómo lo podemos resolver entre todos la viscosidad una de las propiedades con las que hemos venido hablando la viscosidad y las propiedades reológicas de los fluidos de perforación tienen un efecto importante sobre la limpieza del agujero los recortes se asientan rápidamente en un fluido de baja viscosidad ¿por qué? porque este no ofrece la resistencia a fluir ¿por qué? porque este no me genera el no me genera la suficientemente el suficiente la suficiente esfuerzo del fluido para que el corte tarde en descender generalmente los fluidos de viscosidad más altos mejoran la transportación de los cortes ¿sí? ¿por qué? por lo que hemos estado hablando si nosotros tenemos un fluido que este tiene la propiedad de sostenerme o mantenerme el corte y limitarle el tiempo de descenso a formación este nos va a ayudar a que nosotros podamos transportar los cortes a superficie sin ningún problema la mayoría de los lodos de perforación son tixotrópicos lo que significa que se 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 viscoso y este nos permitiera que que es la que es la característica que realmente nos permite que el fluido en condiciones estáticas que nos tenemos circulando nos ejerza la resistencia del corte a descender al fondo bueno esto esto es debido a lo esto esta característica nos permite también que en los tiempos de conexiones y cada vez que apaguemos bomba nos hace que el corte no descienda rápidamente al fondo del pozo esta es la característica que más nos ayuda en el momento de nosotros tener el fluido en forma estática la tixotropía ahora si hablemos de la velocidad anular ahorita nos habían hecho una pregunta de la velocidad anular en las velocidades anulares más altas mejoran la remoción de los cortes aunque con fluidos de perforación de baja viscosidad las altas velocidades pueden causar flujo turbulento lo que ayuda a limpiar agujeros pero puede causar otros problemas en la perforación del pozo por eso es que siempre tenemos que tener un buen diseño de fluido y saber si necesitamos qué tipo de flujo necesitamos en ese momento si es turbulento o es laminar la velocidad a la cual se asienta un corte en un fluido es llamada velocidad de desplazamiento de los cortes es una de las funciones de la densidad tamaño y forma del corte la densidad y la velocidad del fluido de perforación que es lo que me ejercen una fuerza o un factor que me reduce los tiempos de deslizamiento del corte hacia abajo ¿sí? con permiso hemos estado hablando en todo lo que es el transcurso de lo que es la charla que estamos hablando y uno de los temas que más hemos nombrado son las propiedades aerológicas viscosidades y resistencia del fluido ¿sí? Entonces decimos que la reología es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir la reología del lodo se mide continuamente durante la perforación y se ajusta con aditivos o productos y diluciones que cumplan con la necesidad de la operación la reología según el instituto americano del petróleo en el 2001 definió la reología como la ciencia que estudiaba la deformación del flujo de la materia al tomar ciertas medidas de un fluido es posible determinar la manera en que dicho fluido fluirá bajo diversas condiciones incluyendo la temperatura la presión y la velocidad del corte el término reológico más conocido es la viscosidad en su más amplio sentido se puede describir como la resistencia al flujo a una sustancia se trata de una disciplina que analiza principalmente la relación entre el esfuerzo del corte y la velocidad del corte y el impacto que tiene sobre las características del flujo de los materiales bien sean turbulentos o bien sean anulares entre las funciones del lodo pues como habíamos comentado limpiar tenemos también lo que es mantener las paredes la estabilidad de las paredes del hueco y esto como lo conseguimos con lo que son los valores geológicos nos van dando una idea de la resistencia del fluido a que estos cortes o sólidos se vayan descontroladamente hacia el fondo entonces lo que buscamos con la reología es ir mirando en qué momento nosotros tenemos la capacidad de acarreo para que el fluido resista resista esa trayectoria de llevar el corte hasta superficie entonces siempre lo conseguimos con un equipo que se llama viscosímetro uno los conocen como reómetro de estos hay una gama hay hasta equipos donde podemos medir geología donde podemos involucrar lo que son presiones y temperaturas como los FAN 70 que existe a través de lo que es la modificación y la deformación de los valores reológicos a través de lo que son las temperaturas y las presiones estos dos fenómenos son capaces de modificar el comportamiento de lo que son las propiedades reológicas de un fluido no necesariamente porque nosotros montemos un fluido y en superficie tengamos unos valores abajo en el fondo vamos a tener el mismo comportamiento no señor estos fenómenos tienden a deformar del fluido y siempre me van a dar valores distintos al que me da a la temperatura de superficie por eso es que las reologías se toman a ciertas temperaturas que nos van simulando el comportamiento de la temperatura yacimiento para ver cómo nos van modificando las lecturas reológicas los regímenes de flujo dependen de la velocidad del fluido el tamaño y forma del canal del flujo la densidad del fluido y la viscosidad es importante conocer cuál tipo de régimen de flujo está presente en una situación particular para evaluar el comportamiento del fluido ahorita más adelante vamos a ir conociendo lo que son los regímenes de fluidos que vamos a estar trabajando cuáles son los más comunes y cuáles serían los factores que afectan esta condición de régimen y de la velocidad del fluido el primer régimen de flujo que tenemos es el flujo laminar tenemos flujo laminar flujo turbulento y entonces vamos a definir lo que es el flujo laminar en el flujo laminar el fluido se mueve paralelo a la pared del canal del flujo formando un perfil de velocidades parabólico la velocidad alcanzará su nivel máximo en el centro del flujo y disminuirá a cero en las paredes de contacto formando una serie de capas cuyas velocidades aumentarán hacia el centro el régimen laminar las partículas del líquido se mueven siempre a lo largo de la trayectoria con uniformidad y siempre hacia el mismo sentido que es lo que buscamos con un flujo laminar que este no sea el flujo laminar es un flujo bastante idóneo y este a su vez no es modificado es un flujo que lleva una trayectoria muy constante a nivel de tiempo y espacio y él se va acercando más al cero al llevarnos más cerca de las paredes de contacto entonces eso es lo que es un flujo laminar a diferencia del flujo turbulento que es totalmente lo contrario las partículas se mueven siguiendo la trayectoria en trayectorias erráticas porque no permite que el flujo vaya de manera capa a capa sino que él va trabajando de manera desordenada y por esto el corte empieza a tener una trayectoria errática se va moviendo dentro de lo que es el diámetro y no a lo largo del hueco cuando el caudal sigue cuando el caudal en un fluido laminar sigue aumentando siempre tiende a convertirse en un flujo turbulento ¿sí? El movimiento total sigue siendo a lo largo del espacio anular o de la tubería a la dirección que se esté cambiando pero la dirección del movimiento siempre es impredecible en el flujo turbulento mientras que en laminar si tenemos una predicción del comportamiento del flujo esto siempre va a variar de acuerdo a los caudales que se estén manejando y la hidráulica que en este momento estemos trabajando así como también con lo que son las fricciones que tengamos que se nos puedan originar con la sarta y el BH que tengamos estos son factores que modifican mucho lo que es el comportamiento de un flujo que tengamos que tengamos a empezar con lo que es laminar y luego me lo pasa turbulento o viceversa esto va en función de todas estas pérdidas de fricciones que vamos teniendo a lo largo de lo que es la circulación que se esté llevando en lo que es el cambio de flujo laminar a turbulento tenemos lo que es el flujo de transición si es la transición que hay de un tipo de flujo al otro y donde las fuerzas se van haciendo de manera ordenada a desordenada donde vamos viendo que llevamos un comportamiento bastante predecible con el acarreo y por los factores que hemos estado hablando que lo van a modificar él sufra una transformación y entonces tengamos como un flujo errático donde los cortes se van a estar comportando de manera muy movida y no nos permita que el acarreo sea directamente proporcional en la función de la distancia sino que van otras funciones como tiempo ¿sí? ¿Hasta ahora no tenemos preguntas por allí? no ingeniero por ahora no tenemos preguntas en el chat ok gracias ¿qué diferencias tenemos? el flujo laminar el número de Raynor es menor a 2000 la velocidad es baja las partículas fluidas se mueven en línea recta las capas de agua fluyen por sobre capas a nivel de lo que es la velocidad el perfil de la velocidad del flujo laminar en tuberías es de forma parabólica con un flujo máximo en el centro de la tubería y la velocidad del flujo promedio es aproximadamente la mitad de la velocidad máxima mientras mientras que el flujo turbulento el número de Raynor dobla el valor del flujo laminar o sea es mayor a 4000 tenemos altas velocidades el flujo es caracterizado por movimientos irregulares la velocidad del flujo promedio es aproximadamente igual a la velocidad del centro de la tubería mientras que el laminar es la mitad en ambos modelos en ambos tipos de flujo pues vamos en función de lo que es el número de Raynor que es la relación de la fuerza de inercia a fuerza viscosa y es un parámetro conveniente para predecir si una condición de flujo sería laminar o sería turbulento esto es lo que es el número de Raynor es la relación de la fuerza de inercia a la fuerza viscosa una vez que ya tenemos lo que es el diseño del fluido conocemos lo que es el estado mecánico del pozo que se va a perforar conocemos la litología las formaciones que vamos a atravesar y todo esto en ese momento que diseñamos el fluido tenemos que tener definido el modelo reológico un modelo reológico es una descripción matemática de la relación del esfuerzo del corte y la velocidad del corte y proporcionan asistencia a la caracterización del flujo que vayamos a tener en ese momento ya sea laminar o ya sea turbulento los modelos reológicos ayudan a predecir el comportamiento de los fluidos sobre una amplia escala de la velocidad del corte la mayoría de los fluidos de perforación son fluidos pseudoplásticos no neotenianos y el modelo de ley de potencia con punto de excedencia es el que mejor se ajusta a los fluidos de perforación entonces tenemos que definir con qué modelo reológico estamos trabajando según cada uno de los elementos que se involucran como diseño de fluido propiedades de fluido hidráulica que tengamos geometría del pozo BHA y todo esto todo esto influye en lo que es el modelo reológico con el que estemos trabajando y recordando siempre que los fluidos pseudoplásticos son no newtonianos y básicamente todos los fluidos de perforación pasan a ser no newtonianos el método de Bingham es el modelo más simple para fluidos no newtonianos y a pesar de ello provee habitualmente una base excelente para el tratamiento del lodo este describe fluidos en los cuales la relación del esfuerzo de corte y la velocidad de corte es lineal y es un modelo bastante sencillo porque va en función de lo que es la la cedencia del fluido ¿sí? y pues como les había dicho pues entre las propiedades del fluido de las que más nos interesa son las propiedades reológicas y con estas calculamos de una vez lo que son las cedencias de los fluidos el modelo de la ley de potencia procura superar procura superar las deficiencias del modelo de a bajas velocidades de corte ¿por qué? porque una vez que nosotros vamos profundizando el 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 pozo este va sufriendo ciertas modificaciones con temperatura presión y diámetros y espacios anulares y todo esto y ¿qué es lo que pasa? que siempre la la característica de fluir del fluido es modificada por estos factores entonces siempre en este en este modelo en este modelo reológico lo que buscamos es trabajar con las lecturas más bajas que tengamos en el momento que estemos perforando por eso es que el método de vegan es más sencillo que este porque no considera la modificación de la propiedad otro otro de los modelos que tenemos ahorita usando es el modelo de Herschel Bulkley los fluidos de perforación se ajustan a este modelo ya que ciertos esfuerzos son mínimos para iniciar el flujo pero disminuyendo el esfuerzo con el aumento del cizallamiento ¿sí? entonces ¿qué es lo que nos dice este modelo? que siempre tenemos un valor mínimo para modificar el estado de reposo o modificar el estado de flujo del fluido para que este a su vez nos permita que el corte fluya sin causar mayor problema o sea este nos va diciendo cuál es la mínima fuerza necesaria para este tipo de movimientos y acarreo permiso Ángel que hasta ahora nadie no tienen preguntas por allí todavía no ingeniero aún no recuerde que también si gustan pueden hacer aportes también que consideren pertinentes sí claro bueno entonces seguimos los efectos de ángulo del pozo entre lo 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 que tenemos de limpieza tenemos que considerar si el pozo tiene es vertical es inclinado horizontal o tiene ciertos grados que nos van a dificultar la limpieza del hueco entre estos efectos tenemos la excentricidad la excentricidad del hueco todos sabemos que un hueco aun cuando tengo una broca que tiene un diámetro no siempre es totalmente excéntrico a ese diámetro él va variando según y cómo va modificándose y según y cómo esa es la formación en ese momento y según y cómo la hidráulica nos ejerza una 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 diferencia en el diámetro del hueco una vez que lo estamos construyendo entonces pudiésemos tener diámetros que superan o superan o quedan exactamente al tamaño del diámetro de la broca cuando tenemos ángulo pues tenemos una menor distancia para la caída de los cortes ¿sí? ¿por qué? porque ya estaría acostado de forma horizontal y la distancia que tenemos sería proporcionalmente al diámetro de la broca tenemos tenemos también que la formación es uno de los factores que nos limitan a lo que es la según la formación tendríamos también problemas de caída de cortes son formaciones que son muy son poco consolidadas y estas a la vez se van lavando y van generando cada vez como un huaxao se va agrandando el hueco y esto a su vez genera mucho más cortes y en los pozos estos que son horizontales donde el flujo va a estar trabajando solo en el espacio del diámetro básicamente siempre se nos va a dificultar que la mayor proporción de cortes que se esté generando sea de una vez transportado y movido y llegado a superficie ¿cuáles serían los problemas que tendríamos? si no limpiamos bien el hueco pues tendríamos altos torques y arrastres esto se ve muy frecuentemente cuando el pozo está sucio porque le ofrece una resistencia a la broca y al BH de rotar con facilidad generaría un sobrefuerzo y este sobrefuerzo se llamaría torque y este frenaría siempre el avance de lo que es la construcción del pozo también tendríamos tuberías pegadas ¿por qué? porque no tendríamos una buena limpieza y estos cortes a su vez lo que hacen es empaquetarnos y dificultarnos el espacio de transmisión de fluido para que estos sólidos sean llevados hacia arriba tenemos también incremento en los altos ECD el ECD es la la de equivalente de circulación esto se incrementa a su vez porque el corte va ejerciendo como más presión para se necesitaría más presión para moverlo hacia arriba y este a su vez se ve reflejado del comportamiento de esa densidad los ensanchamientos de los huecos que estos dependen de lo que son las formaciones el tipo de RPM que se esté metiendo y el tipo de galonaje hidráulica que se esté trabajando muchas veces no siempre tener un galonaje excesivamente alto quiere decir que estamos limpiando muchas veces estamos relavando estamos socavando y desestabilizando lo que es un buen hueco bien cilíndrico que fuese como más uniforme a la hora de tener la construcción del del pósito y tendríamos lo que son los problemas con la tubería de perforación ya que para si tuviésemos el pozo sucio y nos pegaríamos cada conexión tiene una limitante según el fabricante que pudiésemos trabajar lo que son los torques y pues es una limitante muy es una limitante que se debe considerar porque si sobrepasamos de este fenómeno de esta característica la tubería tendría a romperse o a deserroscarse en el punto más débil donde estuviésemos incrementando su valor su valor crítico para que esto ocurriera entre los parámetros de la limpieza del pozo que debemos tener en cuenta el perfil del pozo el perfil su diseño mecánico los parámetros de caudal a los que podemos trabajar según las bombas que tengamos en el equipo de perforación las propiedades del fluido y la remoción de los cortes como se va a estar haciendo la remoción calcular bien lo que son las velocidades anulares entre el perfil del pozo es muy importante tener definido antes de tener el fluido con el que se va a trabajar ya debemos de saber si ese pozo que se está diseñando tiene ángulos de inclinación si es totalmente horizontal si es tipo J tipo S cuántos grados de inclinación es el máximo que vamos a trabajar y qué tangente vamos a tener y hasta qué punto es la tangente el caudal pues va totalmente ligado a lo que es el equipo de perforación hay bombas que te son que te manejan unos galonajes según las características y las especificaciones del fabricante entonces nosotros lo que jugamos es con el diámetro del pistón y la corredera del liner para ejercer la presión que queramos y las propiedades del fluido que no todos no para todos los pozos se necesitan las mismas propiedades de fluido propiedades de fluido son muy particulares para cada pozo según su diseño su diseño mecánico así como también temperatura y presiones con las que se vayan a enfrentar una vez que estemos perforando el pozo ingeniero señora tenemos una pregunta de Hugo Chaparro en términos prácticos ¿cómo se interpretaría la SD? SD E C D O Hugo si es posible puedes activar tu micrófono porfa y explicarnos la pregunta sería mejor por entender la pregunta allí es la la ECD Jorge la ECD sí o sea digamos en la práctica o sea ¿cómo se definiría la ECD? gracias el ECD el ECD es la densidad equivalente de circulación nosotros cuando tenemos un fluido entre sus propiedades tenemos la densidad o peso entonces esta densidad una vez que estamos circulando va va a a incrementarse debido a lo que son los los esfuerzos que tengamos para ejercer la circulación así como también la cantidad de cortes que estén en el anular el ECD es un punto muy crítico a la hora de perforar y diseñar porque una vez que nosotros perforamos nosotros tenemos un gradiente de presión de la formación donde no nos podemos exceder ¿qué es lo que pasa? que aun cuando nosotros tengamos en estática la densidad del fluido y la conocemos nosotros tenemos que saber calcular ese ECD para no sobrepasar ese gradiente y fracturar la formación pero eso no es más que la densidad que se obtiene en todo el tiempo de circulación con el que se esté trabajando él va a variar de acuerdo a los factores de de acumulación de cortes de propiedades reológicas de el mismo diámetro si no tenemos si el diámetro nos va quedando muy pequeño y el espacio anular se nos hace muy pequeño pero la cantidad de corte si no estamos lavando muy bien la formación todo esto depende de todo esto depende para que el ECD sea modificado no sé si quedó clara allí tu 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 pregunta si Jorge gracias chévere entonces entre estos factores que tenemos tener en consideración tenemos lo que es el perfil del pozo para el perfil del pozo tenemos que tener el ángulo del pozo y la excentricidad con la que vamos a trabajar para tener un buen diseño de fluido y un sistema adecuado que me permita que estos fluidos puedan transportar los cortes generados el tamaño del pozo que es la que profundidad vamos a llegar de cuántos casing o cuántos liners va a estar constituido él para su ejecución y de esta manera nosotros tener los volúmenes calculados de cuántos cortes esperamos y el comportamiento morfológico de esto en los cortes que dice que la densidad de corte es muy importante saber aparte de la morfología del corte que va en tamaño característica de apreciación del mismo tenemos que saber la densidad de esa formación que estamos cortando para saber con qué gravedad de ese corte estamos trabajando y tener un fluido que obligue a ese corte a salir a superficie a salir a superficie y las velocidades de penetración y las ROP que deben de estar adecuadas a lo que me va diciendo un simulador a lo que me van diciendo ciertas hidráulicas porque la idea no es perforar a mil pies por hora si luego luego no vamos a poder sacar la tubería de allí y perderíamos el pozo por eso es que la ROP es uno de los de los de los puntos más arduos donde nosotros como ingenieros tenemos que estar mirando el comportamiento y saber si a esa rata de penetración es viable continuar o decidir ir controlándola porque porque preferiría echarme un poco más de tiempo perforando que perder el hueco si no pudiese sacar la tubería todo esto se mira todo esto es calculable con ciertos modelos reológicos hay dificultades en cada pozo y no todo pozo es igual pudiésemos tener un pozo aquí un pozo a 100 metros pero cada pozo es muy diferente aun cuando las formaciones que estemos atravesando sean las mismas esto depende del diseño con el que estemos trabajando como vemos en esta gráfica las inclinaciones mayores a 30 hasta 70 se hace más difícil de limpiar que los mismos 90 grados que debemos de tener en cuenta lo que son los recortes el tamaño la forma la densidad el tipo de lodo es súper importante en este diseño cuando se tienen pozos horizontales o no y tenemos también que hacer planes de limpieza porque no necesariamente en un pozo horizontal la reología una reología de las más altas es la que te ayuda a limpiar tendríamos que diseñar un fluido que me hiciera esto y esta su vez soportarlos y ayudarlos con ciertos planes de bombeo de píldoras que nos permitieran como generar una turbulencia en ese en ese en ese intervalo y con el fluido y las reologías altas pues ese sí llevarlo ya atrapar el corte y sí poderlo arrastrar hacia arriba lo que son estos pozos que tienen ángulos se nos van generando camas camas de corte estas camas de corte que es lo que nos van a hacer nos van a hacer siempre vamos a tener problemas con estas camas de corte que vamos a tener problemas de presión vamos a tener problemas de pega de tubería vamos a tener problemas de sobrefuerzo de la de la de lo que son los torques entonces para nosotros tener siempre eh en estos pozos horizontales no siempre la los yield point tan alto nos dan el nos dan el 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 la limpieza que queramos tendremos que jugar allí con los dos modelos y con dos tipos de fluido que nos ayudemos con píldoras que sería un fluido que va a remover va a generar turbulencia y el laminar que lo buscaríamos con un fluido de reología más alta que nos ayude a sacar el el corte hacia arriba hay diversos tipos de píldoras que se bombean para para ayudar a esto disculpe ingeniero señora tenemos una pregunta de víctor ramírez cuáles serían los riesgos en no tener muy bien preparado el lodo de perforación para el diseño como habíamos hablado pues ningún pozo se parece a otro así como ningún fluido es igual a otro a la hora de nosotros diseñar un fluido tenemos que tener consideración lo que son el perfil del pozo tenemos consideración la litología con la que vamos a estar trabajando la densidad si nosotros no supiéramos o no tenemos bien definido estos elementos o estas propiedades no estaríamos haciendo un buen trabajo por lo menos el caso de la densidad si nosotros no tuviésemos y la densidad es una propiedad del lodo si no tuviésemos una densidad adecuada nosotros que haríamos o que estuviese pasando que la presión de la formación sería mayor a la presión que vamos a construir con el lodo presión hidrostática y esta subida haría que las paredes se estabilicen que tengamos problemas de mucho corte en el anular porque no estamos como como garantizando la estabilidad del hueco si hablamos de reologías si contamos con reologías muy muy viscosas en diámetros muy pequeños donde el espacio anular es muy reducido esto más los cortes con los que vamos a estar sacando vamos a tener siempre problemas de presión sobrefuerzo y todo esto para este tipo de eventos que vamos a ir viendo siempre hay un producto que podamos echar y este ayudarnos un poco si tenemos porque el fluido no es el adecuado no tenemos si no siempre problemas de torque pues ahí trataríamos de tener bajar una reología a la que sea permitida para la limpieza y buscaríamos meterle ciertas características o productos que nos ayuden a que el factor de lubricidad sea mayor y este a su vez nos permitiera minimizar lo que es el el perdón este a su vez nos permitiera minimizar el alto esfuerzo de la sarta y de la broca y no tuviésemos problemas de pega pero si básicamente el fluido de perforación si no está bien diseñado desde el comienzo y si no sabemos a que a que nos enfrentamos a la hora de hacer un pozo pues en vez de ser un apoyo sería un problema listo gracias en una de las recomendaciones que nos dan acá cuando nos dicen es que siempre que no todos los pozos son iguales y no todas las condiciones son iguales y muchas veces ciertas propiedades son inapropiadas viéndolas así para ese pozo y esas características típicamente en las secciones donde los ángulos aumentan en lo que es un pozo horizontal sería la parte siempre más difícil de limpiar esto siempre se maneja en los grados más difícil de limpiar van desde 40 hasta 70 son los más difíciles de limpiar donde nos ofrecen más resistencia a que el corte sea movido y entonces ahí es donde tenemos que buscar que las RPM sean bastante elevadas para poder mover lo que son estas paredes y poder generar como esto y como una píldora dispersa que me genere una turbulencia va a hacer va a hacer que ese corte trabaje de manera desordenada y nosotros pasara lo que es el tamaño de la cama de corte que se está generando y el fluido si lo pueda alcanzar y transportar porque que es lo que pasa con el flujo laminar cuando ya existe una cama de corte este flujo lo que va a pasar sobre esta cama de corte pero no la está arrastrando entonces en estos pozos que son horizontales donde tengamos dificultad con los grados lo que buscamos es que la rotación sea removida que generemos una turbulencia con algún fluido o una píldora para que mi flujo laminar haga el resto del trabajo y se lo lleve hacia arriba muchas veces los los asentamientos los los asentamientos de los de los cortes cada vez se van a ver más en lo que son donde los ángulos sean mayores a esto aquí en este gráfico podemos ver lo que le hablamos de lo que son las sedimentaciones de los cortes y lo que llamamos cama de corte las camas de corte las podemos estar viendo allí ahorita vamos a ver un ejercicio que tenemos de una hidráulica y él nos va a decir según ciertos parámetros de perforación y esquema de pozo donde se me va a generar la cama de corte mayor y cuál sería la propiedad que deberíamos de cambiar para que estas camas de corte que vemos acá en estos ángulos vayan siendo cada vez más pequeñas porque en un pozo horizontal donde los grados son bastante inclinados siempre vamos a tener cama de corte disculpa ingeniero Farud está levantando la mano sí continúa buenas buenas tardes ingeniero buenas tardes este ingeniero una pregunta digamos ya está hablando digamos este de cortes y eso que se acumulan en perforaciones muy inclinadas o incluso en horizontales o sea sé que hay que mantener digamos como un buen flujo la sarta rotando y demás pero sé que en algún punto probablemente les toque mandar píldoras viscosas para limpiar qué tan común o qué tan frecuentemente es en una operación de pozos muy inclinados o pozos horizontales son muy frecuentes pero no nada más la viscosa ahí bombeamos un tándem lo que se llama tándem de píldora que son dos píldoras que vamos a estar enviando simultáneamente lo ideal es tener dos tanques que tengan para ser bombeado y o sea bombeas la dispersa que con la rotación te va a generar la turbulencia el movimiento del corte y el desorden del corte para que se eleve a la cama de corte y después bombearíamos la viscosa que le va a ofrecer la resistencia a ese corte que estaría como navegando desordenado que le generamos la turbulencia ahí sí lo agarraría porque pasaría por el cima del espacio de cama de corte donde él no pasara pero es muy frecuente que en cada pozo de estos que son horizontales cumplamos con un buen diseño de un buen plan de bombeo de píldoras pero serían las dos píldoras nada hacemos con una píldora viscosa porque las píldoras viscosa estas camas de corte no las no las tumban no las remueven le pasan es por encima por eso es que lo ideal es bombear la dispersa y seguida de la viscosa pero tiene que ser seguida para darle tiempo a que este corte vuelva a descender ok ingeniero pero digamos hay como alguna como dicen como dicen este como dicen los ingenieros o sea hay como alguna regla de la mano derecha por ejemplo no sé cada X cantidad de tiempo o cada X cantidad de pies pues lo ideal de una píldora o sea lo que pasa es que una píldora es un volumen de un fluido que tiene una propiedad distinta a tu fluido circulante en una menor cantidad en esa cantidad es que vamos a trabajar que es lo que queremos cubrir con estas píldoras que el volumen que tú consideras o que está pasando donde se genera en esta cama por lo menos 100 pies 200 pies tú los cubras con esta píldora o sea no es como una regla del dedo gordo pero si buscamos a que las píldoras cubren lo que es el VHA que es donde más se originan estos problemas ahí calcularíamos o tendríamos lo ideal mínimo de lo que sería el volumen a bombear pero lo recomendable y la ley del dedo gordo si es que sean ambas píldoras al tiempo ok listo ingeniero gracias si siempre vamos a ir en función de lo que es el VH siempre una de las uno de las características uno de los de los elementos muy importantes involucrados en esto siempre es el VH que es la parte más robusta donde el espacio anular es más pequeño entonces siempre vamos a trabajar con esa ese ese espacio con ese tamaño ¿sí? esto es más de lo que estábamos hablando ahorita los parámetros del caudal esto es importante para la hidráulica porque de ello va a depender la velocidad anular el régimen con el que vayamos a trabajar definiríamos con las propiedades del lodo más el caudal que se esté trabajando en qué flujo estamos y esto a su vez nos dirá en con qué modelo reológico vamos a estar trabajando la alta velocidad anular mejora la limpieza del pozo independientemente del régimen o del flujo hace hace rato alguien preguntaba que si había un número de de la velocidad anular que fuese deseable para tener una buena limpieza pues sí siempre buscamos que la velocidad anular sea la mayor posible y la trabajamos entre 150 a 200 petro minutos para que mi limpieza sea la más idónea en todas las condiciones de hueco donde estemos trabajando los mínimos son 150 en los perfiles oblicuos la velocidad no son ideales para la transportación del corte ¿por qué? porque estas van a ser camas las camas de corte porque el mismo diseño que se tiene en el perfil no le permite que este sea removido porque hay un espacio de él que va a estar siempre limitado a que el flujo fluya por allí fluya por él y este a su vez siempre el corte va a estar allí siempre nos va a dar dificultad este tipo de perfiles cuando hablamos cuando hablamos de limpieza hablamos de los dos flujos hablamos de ciertas turbulencias hablamos de flujos laminales pero cuando el poste horizontal siempre necesitamos que la turbulencia en el intervalo inclinado sea eficaz en pozos de pequeños diámetros y de alto ángulo porque cuando tenemos un pozo de menor tamaño y ángulos bastante grandes el espacio anular siempre es más pequeño y siempre vamos a buscar que la turbulencia sea mi factor de flujo deseado para la remoción de ese corte en pozos verticales es totalmente distinto ahí desearíamos más un flujo laminal porque llevamos la tendencia de un orden de flujo hacia arriba y no buscaríamos ese desorden que nos genera la turbulencia para estos tipos de modelos siempre es importante tener bien claro cuál sería mi limitante y cuál sería la limitante que tengo y cuál sería la ventaja al usar uno o el otro tipo de flujo estos son valores sí que manejan de ensanchamiento para saber lo que son para las velocidades entonces decimos que para un ensanchamiento 11% el VHA vamos de 33% en lo de la velocidad pero esto sí es al ojo por ciento entonces decimos que cuando las formaciones son sensibles a la erosión se prefiere un flujo laminar ¿por qué? porque no me estaría generando ese desorden ni lavando la formación para que no se me desestabilicen las paredes esto en cuanto al ensanchamiento por eso es que cuando tenemos un flujo laminar en zonas que son bastante no consolidadas vamos a estar erosionando y por eso es que nosotros ahí sí necesitaríamos ese flujo laminar para que nos contenga esa pared cuando hablamos de las propiedades del lodo hablamos de la reología reología en función de viscosidad esfuerzo de gel y el peso del lodo elevadas viscosidades a bajas velocidades de corte y los esfuerzos de gel mejoran la limpieza del pozo esto sí o sí sea un pozo que no tenga la complejidad de ángulo ni la complejidad en lo que es el diseño hacia la parte horizontal del pozo pero siempre es importante que el esfuerzo de gel sea alto y me permita que el corte no descienda ¿qué pasa con los valores de fuerza de gel? ese es un valor que aquí si lo pudiésemos hablar pues dijéramos no yo creo un valor de corte de gel alto que no me permite el descansamiento el aceleramiento del decantamiento de un corte pero el simple hecho que esté alto no quiere decir que ofrezca resistencia cuando un gel tenemos un lodo tomamos una propiedad reológica y miramos que tenemos un gel muy alto en 10 segundos luego lo miramos a otro tiempo de 10 minutos y cada vez es más alto y uno me dobla el otro y hay una progresividad quiere decir que ese gel no es deseado porque el gel sí debe darme la característica de gelificarse para que el corte no descienda pero no debe ofrecerme resistencia a fluir una vez yo conecte la bomba entonces ese punto es muy importante con el tema de lo que son los gels y las características fitotrópicas del fluido no necesariamente por ser alto quiere decir quien me ofrezca resistencia a fluir uno de los de los elementos que modifican mucho los gel los valores de los gel son los sólidos no deseados estos sólidos no deseados nos hacen que estos gel sean progresivos y a la vez me ofrezcan mayor fuerza a fluir perdón qué pena ¿quién? ¿quién? que pena estoy en el pozo como les comenté pues y siempre van a estar entrando para preguntar algo entonces bueno lo importante de lo que es el gel es eso que sea que me permita contener el sólido pero no me ofrezca resistencia al fluir y el gel es una característica que se mide en estática cuando el fluido no está circulando por eso que no me puedo ofrecer resistencia porque entonces el problema sería que yo fracture la formación porque voy a ejercer voy a necesitar una presión muchísimo más alta para que este fluido pueda ejercer su movimiento entonces tenemos claro que para la remoción de los cortes tenemos que la velocidad la rotación de la tubería y la suspensión del corte son los aspectos más importantes para que se pueda generar la limpieza del fluido una vez que los cortes son depositados y tenemos estas camas de cortes con las que hemos estado hablando pues cada vez que esto pasa si no tenemos un control a tiempo con el avance de la perforación cada vez se va a hacer más difícil sacarlos entonces lo importante es siempre tener muy claro cuál es la propiedad de fluido y con qué hidráulica y con qué modelo reológico vamos a estar trabajando desde el principio y cuándo se van a ir modificando estos porque como les comenté las reologías del fluido son modificables por temperatura y presión entonces una vez que vamos ejerciendo más profundidad tenemos más presión muchas veces más temperatura más presión y esta reología estos valores siempre nos van a dar por debajo del que vemos a la temperatura de la prueba API API siempre nos pide las pruebas en 120 para base agua 150 para base aceite más sin embargo cuando uno conoce los gradientes de temperatura y presión del pozo siempre mandamos a sacar una prueba del fluido con un fan 70 donde me simule este comportamiento reológico sometido a estos dos fenómenos la rotación de la tubería y la reprosidad pueden mejorar la limpieza del pozo cuando hablamos de reprosidad es que la tubería una parada o un tubo ya perforado tengamos que estarlo sacando y bajando nuevamente ser recíproca su viaje dos o tres veces según el caso y según el ángulo que estemos trabajando para tratar siempre de que el corte no me vaya haciendo cama en el fondo sino que la característica del gel me lo pueda contraer una vez que yo apague bomba para hacer una conexión de tubería o cualquier otra cosa que se vaya a hacer por la cual se debería de apagar las bombas de manera de resumen los peores escenarios que tenemos para una limpieza de pozo van de 45 grados a 75 grados se hacen cada vez más difíciles de de qué de limpiar ya que estos tipos de pozo a estos grados me forman las llamadas cama de corte el aumento de la velocidad anular perdón el aumento de la velocidad anular siempre mejorará la limpieza del pozo independientemente del régimen al que estemos sometiendo el fluido las viscosidades elevadas a bajas velocidades de corte y esfuerzo de gel mejoran la limpieza esto básicamente es cuando tenemos baja velocidades de corte o sea tenemos que ayudarnos con lo que es las viscosidades más altas y los esfuerzos de corte de gel y como la rotación de la tubería de perforación es la llave para controlar los lechos de los recortes siempre con lo que es la rotación de la tubería siempre vamos a estar moviendo el corte y podemos fácilmente o podemos sacar más fácilmente los cortes de la superficie y ser transportados ¿sí? La mejor forma para tratar los problemas de limpieza del pozo causados por las tensiones del mismo consisten en cambiar el peso del fluido el peso del fluido o densidad del fluido ¿por qué? porque con la densidad del fluido ofrecemos resistencia o factor de boyanza de el factor que hace la flotabilidad del corte que no permitiría que ni las paredes ni el corte descendieran tan rápido en este tipo de pozos cuando son horizontales siempre tendemos tendemos a que los sobre esfuerzos de la formación entienda a buscar venirse ¿qué tenemos que hacer? Controlar una presión hidrostática que a su vez está ligada a la densidad del fluido que me permita contrarrestar este efecto y de esa manera contener las paredes del hueco siempre hay que tener presente con lo que son estas presiones hidrostáticas que se generan por las densidades las diferentes densidades del fluido con las que estemos trabajando siempre vamos a tener un esfuerzo mayor y este a su vez nos va a llevar a un punto donde nosotros podemos fracturar la misma formación y tener pérdidas de circulación y también pudiésemos si es lo contrario pudiésemos tener colapso del pozo donde el pozo se me viene y se me cierra entonces es muy importante que la densidad sea una de las propiedades que mejor esté diseñada en lo que es para el diseño de una ejecución o una perforación de un pozo ahora no tenemos más ninguna pregunta no ingeniero pero ahora no en el chat ok disculpe ingeniero yo tengo una pregunta sí señor ahora cuando mencionabas por ejemplo el plan de píldora para la pieza de pozo ha tenido la oportunidad de trabajar en algunos pozos en los cuales se discutía con el company que el plan de píldoras no es necesario cuando se trabaja el 100% la rotación y 100% el galonaje y visualmente encuentras que la limpieza generalmente es mayor al 90% corriendo la hidráulica correcto sí entonces eso siempre ha sido no una discusión sino un un acuerdo entre parte y parte porque el plan de perforación te dice que generalmente no sé cada 400 cada 500 pies bombé es un tándem 400 a 500 pies sí señor pero visualmente visualmente en el pozo se ve que realmente no es necesario entonces me gustaría saber si hubo una cerca de esto gracias sí totalmente de acuerdo eso es un tema siempre que entra discusión a la hora de perforar pues hay muchos ingenieros de pozo que no comparten lo de las píldoras según lo que ellos ven pero siempre las hidráulicas no mienten las hidráulicas son las que nos van a decir cuál es el comportamiento que tenemos en ese pozo y es demostrable es demostrable y por qué se recomiendan las píldoras para ese ese caso pues yo realmente con las píldoras estoy muy de acuerdo más que todo cuando estoy en puzos horizontales estoy en puzos verticales pues no es que no esté de acuerdo con las píldoras si estoy de acuerdo con ciertas cantidades de píldoras más sin embargo creo que en puzos verticales nosotros debemos tener la reología completamente necesaria para ese transferencia de corte pero lo que tú dices es muy real siempre en los pozos siempre va a haber ese punto de discusión eso no ha cambiado ni cambiará me imagino pero cada vez que hacemos el trabajo y vamos haciéndole un seguimiento y vamos viendo que la hidráulica me va mostrando en qué punto está la cama de corte y cada vez más la cama de corte se me abre aun cuando le estemos subiendo las RPM porque él pudiese jugar con las RPM para la movilidad del corte y la transferencia del mismo sí pero la hidráulica muchas veces no te permite hacer lo que él cree o no te permite que vamos a hacer lo que se cree que está pasando en ese momento y es por eso que las camas de corte siempre y cada vez que profundicemos si no le llevamos un buen control se me van a acentuar y esos son los problemas que siempre hay la cosa horizontal siempre es como un poquito más problemático la sacada de tubería pero es por esto mismo por las mismas camas de corte porque no hemos hecho un buen plan que nos permita aun cuando le estamos viendo porque ahorita todas las empresas del mercado actualmente cuentan con todas cuentan con un software con una hidráulica y cada vez son más perfeccionadas y hasta más gráficas que nos permiten ver gráficamente el comportamiento de estas camas de corte pero aun así siempre tenemos este problema de discusión muy buena la observación de verdad que si estuvo como muy acuerda en el caso porque es un caso que se vive día a día en lo que es la perforación muchas gracias por la intervención gracias ingeniero también tenemos unas preguntas en el chat la primera es cuál será el mayor grado de inclinación aceptable de un pozo la segunda cuando estamos esa y la segunda la segunda es un aporte de Daniel al solo el bombeo de píldoras debe tener en cuenta las formaciones expuestas en hueco abierto ¿cuál es el grado de inclinación? no pues hay pozos que hacemos a 90 grados como hay pozos que son tipo ese que tenemos llegamos a 60 grados y luego los recortamos ¿sí? ¿cuál es? eso va en función del diseño del pozo el que diseña el pozo es el que sabe cómo le va a atacar al yacimiento cómo le quiere llegar y cómo cómo lo vamos a hacer mecánicamente lo que sí tenemos con las inclinaciones es claro y es lo que se ha venido hablando es que de 45 grados a 70 grados siempre hay que tener consideraciones especiales porque cada vez se hace más difícil la limpieza del hueco en ese intérvalo de construcción del ángulo ¿sí? aun cuando de 40 a 70 grados aun cuando estemos en 90 grados es aún más fácil y más viable que limpiemos los 90 grados y no de esa no en el intérvalo de 40 a 75 grados siempre es más difícil eso ahorita lo vemos gráficamente en un simulador ahí yo le saqué un pozo específico y podemos ver el comportamiento de la hidráulica para que lo miremos estos son los efectos que van en función de lo que son las densidades de lo que estamos hablando o colapso o fractura por eso es que el mismo siempre tiene que estar bien diseñado y bien ajustado a lo que es el pozo y el plan a seguir del pozo la estabilidad del pozo es esencial siempre el peso del lodo ayuda a estabilizar el pozo la tendencia al colapso aumenta con el ángulo totalmente de acuerdo siempre como la intervención que tenía la persona ahorita que que sí el factor del riesgo de colapso aumenta cada vez que vamos haciendo el ángulo del pozo cada vez mayor y el gradiente de fractura disminuye a medida que aumenta el ángulo porque sería esto parece como como que a mayor ángulo el gradiente de factura pues estuviésemos sometido a mayor gradiente de factura pues no porque las hidroestáticas son calculadas en las verticales entonces allí el dato que necesitaríamos para la presión sería la parte medida pero vertical de ese hueco que estemos haciendo horizontal la variación en la densidad del lodo durante la circulación del fondo a la superficie una vez que hacemos un viaje de tubería o sacamos tubería una vez que perforamos un pozo una de las preocupaciones más grandes que tenemos es o bien sea que no podamos sostener y contener el hueco no podamos estabilizar el hueco o que durante del viaje los cortes desciendan al fondo y el fluido no sea capaz de sostenerlos y mantenerlos en suspensión o que el fluido realmente tenga características de gel no apropiadas y cuando prendamos bomba la presión sea muy alta y fracturemos seamos nosotros los que inducamos la pérdida o fractura ¿no? esto en cuanto a lo que es puntos a tratar cuando estamos haciendo viajes de tubería y la sedimentación de los cortes se hacen tanto en dinámica como en circulación como en dinámica como en estática ¿sí? si nosotros no contamos con la propiedad necesaria para sostener el corte definitivamente estos cortes van a descender y se va a generar la sedimentación del mismo de acuerdo a ciertas características del corte así como lo es la gravedad específica del mismo también cortes que tienen que ser más pesados que otros y pues si no tenemos apropiadamente un fluido diseñado reológicamente pues tampoco tendremos la capacidad de que el corte quede suspendido dentro de él en los tiempos de intervalo donde no tengamos circulación es más de lo mismo que hemos hablado con lo de las densidades el fluido para obtener su densidad tenemos cierto lo preparamos con ciertos sólidos o bien sea varita o bien sean carbonato o rimatita según el caso y según qué tamaño densidades es perdón para para este fluido no no todo lo que desciende o todo lo que se sedimenta es cortes de perforación si nosotros no contamos con un fluido apropiadamente reológicamente mi problema sería el fluido que estaría sedimentándose la varita o el carbonato o el carbonato ¿por qué? porque no es simplemente que tengamos propiedades reológicas altas para sostener el corte sino para sostener el mismo sólido deseado el que incorporamos nosotros cuando se hacen fluidos de densidades altas siempre se busca que tengamos unas lecturas de baja de baja tasa de corte mayor a 15 y pues siempre tener en cuenta que los sólidos deseados como la varita y el carbonato nosotros en la misma formulación tenemos que tener la propiedad adecuada para sostenerlos a ello siempre en los fluidos vamos a tener también incorporación de sólidos indeseables sólidos insolubles estos sólidos nos van a ofrecer una resistencia mayor al fluido pero a nivel de de sólidos pero no nos ofrece realmente una resistencia a que el sólido fluya porque las lecturas reológicas van en función de la viscosidad plástica y no del punto sedente podemos tener lecturas altas donde los puntos sedentes son bajos hay una gran diferencia en lo que es una viscosidad de un lodo obtenida con polímero a una viscosidad obtenida con sólidos no deseados porque a lo que realicemos una prueba para ver su comportamiento su comportamiento reológico vamos a ver que las lecturas son totalmente distintas así tengamos la misma viscosidad la sedimentación con varita puede resultar en la perforación y control y en el control de problemas de pozos esto es por lo que hemos venido hablando puede ocurrir en los pozos direccionales en todo tipo de los densificados pero eso si no tuviésemos las propiedades adecuadas para que esta varita se mantuviera hay países todavía como en México que utilizan mucho el taponamiento de varita cuando quieren abandonar una zona y todo esto que es lo que hacemos ahí preparamos el fluido a una densidad con el producto pero ya antes le hemos hecho la prueba de sedimentación de varita y sabemos cuál sería el mínimo necesario para que él me permita estar en los tanques y ser transferido y que en estática la varita descienda de esa de ese fluido o sea no lo hace como homogéneo pero eso es algo que sería para una función específica en lo que son las perforaciones si no esto se utiliza este mecanismo se utiliza más para lo que son abandonos de de ciertas zonas se utiliza más que todo hasta ahorita en México no más estoy viendo que se está utilizando los mecanismos de sedimentación de los sólidos se pueden sedimentar en dinámica se pueden sedimentar en estática por lo que hemos venido hablando eso no es una limitante no es porque estemos circulando es que el fluido siempre va a estar acarreando el sólido no necesariamente si no contamos con la propiedad adecuada no obtenemos el resultado adecuado y en estática pues siempre cuando apagamos bombas que hacemos un viaje de tubería estamos dispuestos a que estos sedimentos se vayan al fondo si no hacemos las circulaciones adecuadas si no tenemos un plan de píldora adecuado y si no garantizamos que el pozo realmente esté limpio esto es lo que hemos venido más hablando de lo mismo bueno entonces esto en base a lo que fueron los conceptos como como básicos de lo que fue la limpieza del hueco si no tenemos pregunta entonces vamos a ver otro tipo de limpieza en pozo pero no es de perforación son pozos de completamiento un comentario por acá por favor soy ya he estado conectado en el foro previamente solo que no pude accesar desde mi cuenta por eso aparece Jorge una inquietud sé que ha existido mucha diferencia en cuanto a la limpieza de pozo y cuál es el momento apropiado para bombear las píldoras o baches viscosos con reologías relajadas o bombear los baches pesados como tal sobre todo cuando estamos en inclinaciones de pozo entre 45 y 75 grados o pozos horizontales y si bien es cierto que el efecto centrífugo de la sarta la rotación y reciprocar la sarta ayuda una de las cosas que nosotros hemos hecho acá en México es tener en consideración la velocidad de caída de los recortes y su relación respecto a la velocidad en el espacio anular dependiendo del modelo reológico con el que estamos trabajando si ese factor a nosotros nos ha resultado mayor de 66 grados entonces nos está diciendo a nosotros como ingeniero y le está diciendo a la gente operativa con los que tenemos las diferencias en campo que es un valor aceptable y que podemos continuar perforando pero cuando hacemos la estimación de hidráulica sabemos que hay algunas secciones del pozo donde va a haber esta formación de recortes porque usamos diferentes software computacionales para ellos no quiero mencionar ninguna de las marcas comerciales y ya contra ese diseño nos comparamos en la práctica y vamos monitoreando ¿por qué? porque tampoco podemos estar repasando y rotando todo el tiempo por los efectos que genera contra las paredes del agujero que contribuye a desestabilizar entonces una de las cosas que nos da a nosotros buenos resultados es tener la relación entre la velocidad de caída del recorte y la velocidad anular y con eso hemos trabajado muy bien porque como tú bien sabes en agujeros grandes de 36 26 17 y medio tener la referencia de 100 pies por minuto pues nunca alcanzamos esas velocidades en las primeras etapas de pozos marinos profundos etcétera etcétera entonces eso lo hago como una aportación y quisiera conocer tu opinión entre la relación de esas dos velocidades gracias Jorge muy bueno el aporte si indudablemente tienes razón siempre cuando tenemos de 40 grados a 70 grados siempre es difícil limpiar tenemos siempre los modelos reológicos y tenemos que estarlo llevando en qué momento es bueno bombear una píldora en qué momento no pues siempre las hidráulicas nos van a estar diciendo igual que el comportamiento del ICD ahorita muy muy frecuentemente se están perforando con herramientas que nos van dando instantáneamente el ICD podemos estar viendo presiones que se nos están incrementando presiones y sí ahí haríamos un diseño de ciertas píldoras como dispersa seguida de una pesada ¿por qué la pesada? porque lo que estamos buscando es que ofrezca resistencia o un factor de flotabilidad del corte y este a su vez el que la píldora dispersa me está moviendo la píldora pesada ejerza su factor de flotabilidad y me ayuda a arrastrar en los pozos horizontales según lo que yo he visto siempre vamos a tener un gran porcentaje o un porcentaje de cama de corte aun cuando los ingenieros pues de pozo de perforación no están tan de acuerdo con las píldoras en muchos casos ellas son muy necesarias para este tipo de pozos de alto ángulo o pozos horizontales por lo menos no sé si se ve esta pantalla ¿se ve esta pantalla que estoy compartiendo? estamos viendo la presentación ingeniero ¿estás viendo solamente esa presentación? no vamos a compartir otra si si se está viendo si bueno ya va vamos a mirar este este ejemplo que tenemos acá ¿sí? miremos este pozo este es un pozo que logró tener más de 50 grados ¿sí? con una tangente bastante grande pero después volvemos a 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 entonces ¿qué decimos? que tenemos reologías altas acá ¿sí? aun cuando tenemos unos yield points que están por encima de de 18 para el diámetro que es de 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 8 él nos dice que la limpieza si la miramos es buena ¿sí? es buena porque pero si miramos otra que tengo acá que es totalmente opuesta a eso vamos a mirar el comportamiento distinto entonces las hidráulicas siempre no hidráulicas las hidráulicas siempre nos van a estar diciendo miramos este ejemplo este es un pozo que tiene una densidad de 12-7 está programada para eso donde decía que querían un yield point entre 20 y 30 para este modelo que se corrió hidráulica teníamos 24 y un yield strip de 11 esta es una sección de 12 y un cuarto ¿sí? aquí se perforó con 950 galones 160 RPM y una una rata de penetración promedio de 60 pies por hora pero aun cuando el galonaje es alto las RPM son altas podemos ver que los HCI están por encima de 0.7 es donde entonces ahí tenemos que recomendar que o le bajamos a esa ROP a esa rata de penetración pero ¿cómo lo hacemos? con estas gráficas aquí le estamos diciendo que con una ROP de 60 unas RPM de 120 el rojo ya me da una mala limpieza me da 0.6 pero fíjate aquí que le subimos a 180 la bajamos al intervalo de 0.45 y se considera bueno en ese intervalo y malo de 0.6 hacia arriba en estos momentos que corremos las hidráulicas nosotros le vamos diciendo hasta que ROP nosotros podemos soportar con esa hidráulica que estamos trabajando y esas propiedades reológicas y es por eso que cada vez es como tenemos más herramientas y más argumentos para hacer una buena limpieza y ya ahorita caer en el error de no mirar un comportamiento y una simulación a estas alturas no me parece aceptable ¿no? aquí podemos mirar las ROP hasta cuando es mala y aquí decimos que si yo me paso una ROP de 90 pies por hora y me voy con 160 RPM una limpieza remala voy a 1 y se considera buena en 0.4 todas las limpiezas cuando decimos que subimos la ROP de 60 todas las limpiezas en este pozo particularmente fueron malas ¿por qué? por la geometría que tenía si miramos el pozo aquí observamos la cama de corte que se me está formando en todo este intervalo que está de 7000 a 4000 pies en esos momentos siempre hay que estar bombeando las píldoras diseñar plan de píldora un plan B que nos ayude porque básicamente con la hidráulica y la rotación que le estamos ejerciendo no estamos logrando un 100% de limpieza ni siquiera la estamos optando en una limpieza buena fíjense en las velocidades hablamos que las velocidades de 200 pies por minuto de la lunar son son buenas pero también vemos que el intervalo de acá siempre se me sube ¿sí? y aquí la vamos perdiendo aun cuando estas velocidades son buenas que hacemos acá le estamos pasando la cama de corte por encima este es un pozo que acabamos de hacer este pozo tuvo bastante controversia porque este pozo fue perforado en contra del buzamiento la cantidad de derrumbe que tuvimos y inestabilidades fue impresionante porque nos sobrepasamos con la densidad le tuvimos que meter mucho más densidad de la que estaba programada según el gradiente de perforación pero el simple hecho de venir en contra del buzamiento nos tenían desventaja para poder limpiar ese ese pozo entonces ahí están los modelos los modelos reológicos están las hidráulicas cada vez más las empresas tienen esta herramienta y nosotros tenemos que estar pendientes y como ingenieros de fluido que somos porque es una carrera muy bonita y como les dije al principio yo tengo trabajando esto en el 2001 y la verdad no me gustaría trabajar otra cosa que no fuese esto ya mucha gente no le gusta le parece que siempre es problemático porque el fluido está asociado en todo está asociado desde que si limpiamos mal hasta que hayamos fracturado la formación y por nosotros mismos hayamos perdido circulación pero es una carrera muy bonita son muchos factores lo que hay que estar midiendo y al que si de pronto hay gente que está conectada y está estudiando y está en los últimos semestres traten de buscar esa ingeniería porque a mí me parece esta ingeniería es muy buena al que le gusta perforación entonces miremos les voy a compartir otro tipo de limpieza que es en completamiento también se utilizan píldoras entonces vamos a dejar esta de compartir y vamos a compartir esta hora buenas tardes si buenas tardes mira te voy a te voy a decir aló ¿me copian? Jorge si señor es que estoy mirando acá un whatsapp que me enviaron que dice la culpa es del lodo si eso era antes entonces no no espérate precisamente por eso te voy a defender si tranquilo sino que realmente tú hablas ahorita de las píldoras yo trabajo siempre bueno nosotros trabajamos con agua si o sea que tenemos reología nos toca como dicen meter bomba a ver si podemos compensar si pero ustedes que trabajan con lodo y tienen reología la pregunta siempre va a ser la misma ¿por qué se siguen pegando los pozos? ¿por qué siguen los problemas? o sea con 50, 100 años que llevamos en la industria y todavía escuchamos hablar yo creo que en parte lo que ustedes decían de pronto esas píldoras que son necesarias a veces por tiempo porque la gente piensa ganar tiempo ¿cuánto dura la pesca? ¿cuánto dura solucionar problemas de pesca? ¿sí? mucho tiempo ¿no? sí a veces nos parece mucho tiempo bombear una píldora yo creo que muchas veces todos los problemas a la final son porque la gente quiere hacer las cosas más rápido ¿no? y los pozos hablan hay una frase los pozos hablan ¿no? totalmente hay que escucharlo entonces yo creo que mientras no cambiemos esa forma de ver la perforación como hacer un hueco ¿sí? entonces lo queremos hacer rápido entonces hacer un hueco pues es una cosa y hacer un post es otra cosa ¿sí? así es y nosotros que recibimos los pocitos de nuestros hermanos de perforación siempre nos encontramos con dolores de cabeza ¿sí? por esa parte correcto entonces no es que el lobo tenga la culpa simplemente es que ustedes a veces sí como dice a veces manda más el company o manda más el de arriba entonces totalmente no, no, no haga ese viaje no haga ese viaje ¿para qué? ¿por qué? no, saque y se pega el case y se pega lo que sea ¿sí? sí señor así es pero ahorita yo pienso que ha cambiado un poquito más esto creo que hay más creabilidad porque siempre hay como más argumentos ahorita hay más herramientas las podemos ver hasta gráficamente o sea ya no se trata de que yo voy para allá y creo y le digo según una calculadora hasta le enseño gráficamente entonces de eso se trata ahorita que por eso te digo es que las herramientas que tenemos hoy para nuestros hermanos que empezaron esta vaina nada que ver ahorita hay muchas herramientas nada que ver ya nosotros no tenemos que tocarnos yo creo que ya esa parte tenemos que superarla ¿sí? sí así es muy buena la intervención y chévere la participación en esa parte porque todo todo que es así o sea no nombro más nada que no fuese la realidad estaba buscando algo para compartirles acá de otro pozo que quería compartirles este pozo ya no me voy a un chance ahí estoy con el momento mientras que la buscamos ¿esa la ven? aún no ingeniero ya va ¿sí ven esa lámina? una que tiene el diseño mecánico del pozo ¿sí estoy compartiendo la que tiene el diseño mecánico del pozo? sí se ve perfectamente chévere cuando hablamos de limpieza pues hablando también con el compañero que habla de pozos que le entrega perforación sí nosotros también hacemos limpiezas en completamiento cuando van a bajar la bomba y todo esto este pozo en particular una vez que se perforó que fue el mismo pozo del que les hablé hace rato donde miramos lo complicado que fue perforar el pozo para limpiarlo porque veníamos en contra del buzamiento la gráfica que les mostré es este mismo pozo pues nos tocó como la experiencia de estar desde el principio hasta el completamiento del pozo porque fue como un pozo reto para nosotros fue como muy un reto irnos en contra del buzamiento y saber que estábamos apostando a que nunca iba a quedar limpio eso entonces bueno el pozo fue terminado finalmente bien gracias a dios y ahí es donde venimos a limpiar este pozo geométricamente fue bastante bastante inclinación la tangente es muy amplia y aquí es donde voy cuando nosotros estamos en completamiento ya los sistemas de fluido con los que vamos a trabajar es con agua bien sea agua salmuera bien sea incluso hasta agua industrial salmueras de diferentes densidades salmuera de diferentes características y para todas las limpiezas de pozo siempre es importante que la salmuera me va a dar siempre flujos turbulentos para la limpieza y nosotros tenemos que jugar una cantidad de píldoras para que estos pozos podamos limpiar bien para este pozo en particular que estuvo bastante complicado nosotros diseñamos unos bombeos de píldoras viscosas seguidas de píldoras de sulfactante que es la que me va a hacer la limpieza de la interfase del fluido dentro de los casing y los liner después seguida de otra píldora viscosa porque una vez que nosotros creamos la turbulencia y lavamos esa interfase de los casing y de los liner con el lodo entonces tenemos que buscar arrastrar eso y sacarlo hasta que por fin le metemos la salmuera entonces todas estas píldoras que proponemos para los pozos para todo diseño de pozos siempre van ligadas a una hidráulica ¿qué es lo que buscamos en los completamientos? nosotros simulamos en los completamientos cada etapa de estos bombeos ¿sí? y cómo se va a hacer el comportamiento y ahí podemos ver que cada vez que estemos bombeando un fluido ahí vamos a ir viendo qué es la proporción de limpieza que tenemos y si la interfase del fluido que ocupó el casing o el liner ya ha sido limpiado y removido entonces todos los fluidos para no solo en perforación se limpia aquí vamos a estar más limitados porque los VH están más más tienen ciertas limitaciones para bombeo o para la rotación de la de la sarta entonces nos toca jugar mucho con que los fluidos con los que vayamos a trabajar la turbulencia sean los necesarios entonces corremos con la hidráulica y le decimos bueno no podemos pasarnos de tantas RPM con herramientas pues entonces vámonos con este galonaje de tantos galones no podemos con ahí entonces metamos una píldora y creemos y creamos esto que es lo que se quiere en completamiento que son las diferentes situaciones una vez que cada píldora va pasando por el casing o por el liner y me va diciendo bueno ya bombeamos solo agua bombeamos solo viscosa bombeamos sulfactante como van a ir modificándose todas esas presiones ¿sí? todo eso ahorita lo tenemos y como decía el compañero son herramientas que tenemos como y no se trata de vender una píldora muchas veces pensamos ¿y qué cuesta una píldora? la píldora no cuesta hay muchas píldoras de limpieza que eso no cuesta relativamente nada pero sí hacen mucho para limpiar y por eso es que tenemos que estar siempre pendientes de mirar esos caving chequeo constante del lodo y nuestro sistema reológico y modelo reológico adaptado a ese post las hidráulicas son fundamentales una herramienta ahorita que mejor dicho contamos con ellas hasta para convencer a un cliente y se puede ahorita y cambiamos el eslogan de que no todo el tiempo la culpa es del lodo eso es todo lo que les tenía para compartir estoy acá para cualquier pregunta que tengan intercambiar ideas y a la orden y agradecido siempre por toda la participación que tuvimos hoy Jorge buenas tardes te habla Iván Maza de Venezuela ingeniero de perforación hola Iván cómo estás quiero felicitarte porque es primera vez casualmente estuve entrando al facebook mío y vi la charla lamentablemente entré un poco tarde pero quiero felicitarte porque estuvo muy completa de verdad que sí te felicito y también muchas veces yo como ingeniero de perforación pensaba hablando con el compañero que intervino antes que yo que generalmente siempre pasa en los pozos yo pensaba que era aquí en Venezuela solamente donde tenemos un ya trabajó en varios países ya iban en todos sí exacto entonces donde tenemos un plan de perforación y generalmente muchas veces no se cumple porque llaman de arriba de más arriba evítate ese viaje no bombes esa píldora y luego tenemos consecuencias mucho peores de verdad que espero asistir nuevamente por favor publica cuando vayas a tener otro entrenamiento y de verdad muchas gracias por esa enseñanza no gracias a ustedes la participación estuvo como buena y los que hablaron de verdad que fueron más que preguntas fueron como intervenciones para complementar y eso es agradable pues que no era que yo solito me iba a sentar acá a hablar sino que contaba con la ayuda de ustedes que yo sé que manejan los temas que la mayoría que está conectado maneja el tema Jorge sí, sí, correcto Jorge sí señor tú hablaste mucho de la velocidad anular 750-200 pero de pronto sería bueno para que tenga mejor entendimiento si tiene la fórmula y mirar un poco la razón por la cual son las velocidades óptimas sí sí estas fórmulas de velocidad anular las tiré en el módulo 2 que dictamos pero ahorita estoy en pozo y le dije a mi esposa envíamelo porque sé que van a hacer preguntitas y de pronto me lo piden y se los envío para que lo tengan ahí sí estaba toda la lista pero si quieres me regalas tu correo y te reenvío los tres módulos que presentamos listo ya te envío por el chat bueno listo igual todos o sea si quieren me escriben al correo personal que es jorgerayalpizocastillejo arroba jornei.com y yo les comparto allí los tres módulos que tuvimos en el largo tiempo que que Angélica me tuvo paciencia para terminar perdón ingeniero este me podría recordar su correo jorge raya al piso jorge yo voy a escribir aquí jorge jorge igualmente los otros dos bloques que realizó el ingeniero jorge ya los pueden encontrar en nuestro canal de youtube ahorita voy a poner acá el link en el chat y también podrán ver todas las presentaciones ahí y también otros cursos Bueno, gracias. Jorge Rayalpiso, ¿qué? Arroba hotmail.com, ese es el personal. Ahí yo les mando las tres presentaciones que tuvimos para que las tengan todas. Jorge Rayalpiso, arroba hotmail, ¿no? Jorge Rayalpiso Castillejo. Ah, bueno, eso sí. Ahí yo le copié el chat. Listo, ok, perfecto. Muchas gracias, muy buena la presentación y y ojalá cambiemos esa mentalidad de las velocidades que a veces queremos. Estamos cerca. Yo estoy seguro que estamos cerca. Estamos cerca de todo eso. Bueno, eso esperamos, eso esperamos. Para nosotros los que recibimos los pozos nos gusta que nos dejen ese casing bien limpio, ¿no? Porque después nos toca bombar fluido por anular y todo ese poco de cemento se lo mandamos a la formación y dañamos las formaciones. Sí, señor. Estamos cerca porque nos están auditando y hay herramientas como la PWD que nos está monitoreando constantemente. Vemos si es verdad que se redujo la perforación por los pagos. Vemos el comportamiento de la ICD. Y eso tiene que hacer match, como Jorge lo mencionaba, con nuestro diseño y nuestra ejecución para ver si es necesario incorporar prácticas. Jorge, muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, si no es mal, entonces me voy a poner mis actividades porque yo estoy en pozo y... Ya se le pegan, ya se le pegan. Sí, ya tengo que atender. Está bien. Cuidado con una pega de tubería. Vaya, Jorge. Sí, gracias. Hasta luego. Listo, entonces... Finalmente, muchas gracias. Claro, ingeniero. Esté pendiente de su correo. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero verlos pronto en futuros cursos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.